Mientras tanto, vámonos a Barranquilla, donde se registró un duro golpe al crimen. Las autoridades capturaron a un hombre considerado como el terror de los homicidios en esa ciudad. De acuerdo con la investigación, esta persona habría participado en masacres y hasta en el asesinato de un policía. Argemiro Pión, ¿quién es esta persona y por qué lo vinculan a varios homicidios? Andrés, mire, se trata del hombre conocido con el alias de Steven Calentura, de quien la policía estuvo durante seis meses detrás de esta persona. Lo que nos dicen es que cambiaba constantemente su lugar de residencia para tratar de evadir a las autoridades, pero finalmente fue capturado en las últimas horas en el barrio Villanueva, aquí en la ciudad de Barranquilla. Mire, lo que nos informa la policía es que esta persona tiene 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos, como homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. Pero además lo vinculan con una masacre ocurrida en el municipio de Soledad, donde fallecieron tres personas y también con el asesinato del policía Brian Jambos, quien falleció en el año 2018 en un cruce de disparos. Esta persona, de acuerdo con la investigación, sería el jefe de una temida banda delincuencial aquí en la capital del Atlántico. Esta persona tendría 14 anotaciones por diferentes delitos, como hurto, extorsión y homicidio. Así mismo, sería relacionado con cerca de 13 homicidios en el desarrollo de cerca de 8 años, que haría parte de una estructura criminal, de la cual sería un jefe de zona. Este resultado, supremamente importante para la ciudad, todavía es que es uno de los principales dinamizadores de los diferentes delitos, especialmente del homicidio en la ciudad de Barranquilla. Bueno, alias Steven Calentura ya fue presentado ante un juez de control de garantía.